una solución específica para el sector del transporte y la logística basado en Microsoft Dynamics NV y Microsoft Dynamics P6.5, que se llama IveLogistics. Pero más allá de esta solución, lo que queremos es hacer un repaso a los principales retos y a las principales problemáticas que se presenta en el sector del transporte y cómo este tipo de soluciones y este tipo de procesos pueden ayudar a mejorar sensiblemente la respuesta a todos estos retos. Vamos a repasar, como comentaba, lo que está pasando en el sector del transporte desde nuestro prisma y seguramente coincidiremos. Aunque seguro que todos ustedes tienen su propio análisis de negocio, nosotros también hemos hecho nuestro y lo principal que hemos encontrado es que hay dos principales problemas. Primero, una guerra de precios clarísima, motivada fundamentalmente por la gran competencia, por la atomización. Cada vez hay más empresas, está más atomizado todo lo que es el mercado de servicios de transporte. También hay escasa, digamos, fidelización de los clientes porque es muy complicado dentro del sector. Y también hay muy pocos elementos para diferenciarnos de la competencia. Cada vez es más complicado. A todo esto, desde el punto de vista de la gestión de negocio, pues también existe en general, lógicamente, salvo excepciones, pues una escasa información en lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y las comunicaciones, sobre todo de las novedades tecnológicas que más pueden afectar al sector. Las soluciones que se están empleando en la mayor parte de las empresas son soluciones no integradas, es decir, que resuelven parcialmente una parte del problema, pero no están integradas entre sí. Y esto siempre ocasiona problemas de productividad, fundamentalmente, y de errores en la gestión. Al tener que duplicar datos y lógicas de negocio para completar toda la cadena de valor, todas las herramientas que se utilizan a lo largo de la cadena de valor. También hay una escasa movilización de las aplicaciones y esto implica que, bueno, pues más o menos desde el back office de nuestras oficinas podemos tener solucionado más o menos una parte del problema, pero a través de dispositivos móviles todavía nos cuesta acceder a la información y todavía tenemos restricciones al respecto en los sistemas de gestión que estamos utilizando. Se obvia también muchas veces algo muy importante y es que ya no solo es el sistema de gestión lo que llamamos LRP, sino que hay otros sistemas como los CRM que, digamos, que solucionan o que de alguna manera nos dan solución a todo lo que tiene que ver con las relaciones con nuestros clientes y con el mercado que se están utilizando muy escasamente, se están utilizando muy poquito y de forma, como digo, desintegrada con el resto de la gestión. Nosotros hemos elaborado un pequeño barómetro del sector del transporte y de la logística que tal vez lo hayan visto ya porque se ha publicado en diversos medios del sector y también en la prensa económica, tanto digital como en papel, y analizábamos todas estas problemáticas, fundamentalmente pues renegociación de contratos y precios a la baja, continuo proceso de comoditización, es decir, que prácticamente estos servicios se están diferenciando cada vez menos unos de otros y por lo tanto es muy difícil competir, diferenciarnos con nuestros competidores. Dificultad para asumir variaciones de coste, exceso de ofertas y un mayor posicionamiento de dominio de los agentes de la cadena. Y luego a todo esto tenemos que unirle retos como toda la optimización de procesos que estamos comentando, como la adopción de nuevos modelos de herramientas para lograr una visión global del negocio, como el tema de los sistemas que eleven el control sobre los gastos, aumentar la eficiencia y la competitividad, es decir, todos estos retos que se logran fundamentalmente con la asunción de tecnologías, tecnologías de gestión y de procesos de trabajo, pues también es algo que en paralelo nos está, digamos, afectando en el sector. Dentro del barómetro que nosotros realizamos, pues repasamos un poquito toda esta cadena de valor, desde lo que sería el control de la mercancía, pasando por la relación con clientes y proveedores, el control financiero y el control, digamos, más técnico de las rutas y las cargas. Sobre el control de las mercancías, pues nos encontramos datos tan significativos que como que, bueno, pues menos del 20% de las empresas no controlan el almacenamiento siquiera y el 63% no controlan temas de caducidad, por ejemplo. En clientes y proveedores, pues tenemos que el 28% no tiene asociadas todas las direcciones de cargas y descargas y tránsitos de las mercancías de sus clientes. El 62% emplean sistemas ajenos para realizar toda esta gestión de pedidos, con lo cual están dejando en manos de terceros cuestiones que pueden ser muy críticas para el negocio y que pueden optimizar mucho su cadena de valor. En cuanto al control financiero, pues nada menos que el 73% no tienen registros contables integrados con el sistema de gestión. Es decir, tienen que duplicar el trabajo para obtener directamente desde el sistema de gestión una factura registrada que después deje reflejo contable y a partir de ahí, pues se puede hacer todo el seguimiento de cobros, la gestión de carteras, la tesorería, las previsiones, etcétera, etcétera. Incluso una visión consolidada de negocio, ¿no? Todo eso, pues implica también una menor productividad dentro de nuestros sistemas de gestión. Y en cuanto a temas ya más técnicos, en cuanto a las rutas y las cargas, pues nada menos que el 19% no controlan los coeficientes volumétricos del cliente, cosa que es importante a la hora de optimizar las cargas. El 45% no optimiza la gestión de las rutas ni de las cargas, tanto completas como fraccionadas. Algo también muy interesante y que hoy vamos a tratar de manera particular en la siguiente presentación. El 9% no tienen ningún tipo de información de las ventanas horarias de sus clientes, con lo cual esto, pues también redunda en la no optimización de las rutas en base a cuándo nuestros clientes nos pueden atender o cuándo está abierto un determinado muelle de carga, descarga, etcétera. En general, también dentro del barómetro del transporte, pues hemos establecido una serie de, digamos, de incidencias, por así decirlo, por roles. Desde los roles más gerenciales y más de control gestión hasta los roles más operacionales, ¿de acuerdo? Por supuesto, toda esta gestión de todo este barómetro lo tienen recogido en una presentación que está accesible desde aquí, desde esta misma presentación, en este enlace, ¿de acuerdo? Luego, si me da tiempo, se lo muestro, pero realmente, como les vamos a pasar la presentación, desde aquí mismo, pues pueden acceder a este enlace. Bueno, pues como les decía, desde, por ejemplo, los roles más de gerencia. La, digamos que la ausencia de indicadores de gestión con los cuales analizar la rentabilidad de cada proceso. Acceder en tiempo real a todos los datos relacionados con los servicios, sobre todo, pues datos que pueden venir del IoT, del Internet de las cosas, ¿no? De la integración entre sistemas, entre sensórica que puede llevar en los camiones, los tacógrafos, etcétera, etcétera. Cada departamento también usa, como hemos comentado, herramientas diferentes para la gestión, para las cuestiones más técnicas, etcétera. Con lo cual, pues es difícil tener una vista, una visión global del negocio cuando estamos utilizando tantas plataformas diferentes y, sobre todo, ya no porque sean muchas plataformas, que eso no sería problema, sino porque muchas veces no están integradas entre sí, ¿no? La gestión de análisis financiero y de peajes, impuestos, carburantes y tal, tampoco suele estar integrada con los resultados o con los datos que arrojan nuestros sistemas de gestión, etcétera. En cuanto a los comerciales, pues sobre todo, muchas dificultades a la hora de renegociar precios con nuestros clientes. También la dispersión geográfica, pues tampoco ayuda, ¿vale? Exige una coordinación que a veces no es nada sencilla. Toda la relación con el cliente, pues normalmente está en manos de los comerciales, porque no existe una herramienta CRM donde podemos recoger toda esa gestión, todas las interacciones que vamos realizando, todas las visitas comerciales, todas las acciones que podemos ir incorporando y que podemos ir trabajando con ellas, ¿no? Entonces, queda un poquito de mano de lo que los comerciales vayan haciendo con su cartera de clientes. No hay un seguimiento de proceso post-venta. Estamos hablando en general, ¿eh? Por supuesto que a lo mejor no es el caso de todos ustedes, pero sí que es, digamos, males generales del rol comercial o de los roles comerciales dentro del sector, ¿vale? Los departamentos de marketing, pues también están poco dirigidos hacia la generación de nuevas oportunidades en negocio, etc. En cuanto a los conductores, pues sobre todo, lo que hemos comentado antes, la movilización de aplicaciones. El hecho de tener herramientas móviles, ordenadores de abordo o simplemente los smartphones que hoy en día todos llevamos en el bolsillo y que pueden incorporar información acerca de las incidencias que se vayan produciendo durante la ruta, así como de la evolución del trabajo. Es decir, conforme se van gestionando las diferentes tareas de trabajo, pues ir informando a los operadores de tráfico de esa gestión, ¿vale? Del resultado y del punto en el que nos encontramos en esa gestión. Y en cuanto a los operadores de tráfico, pues sobre todo, una planificación escasa, que muchas veces genera demasiados kilómetros de retorno, kilómetros en vacío, el seguimiento de rutas se complica, la complejidad de las modalidades de transporte cada vez existe una mayor sincronización, mayores operaciones de carga, descarga, enganches, desenganches, operaciones en almacenes intermedios de cross-docking, etc. Errores muchas veces en la trazabilidad, sobre todo ocasionados por las devoluciones. En fin, en general, pues bastante falta de organización a nivel, digamos, de lo que es la gestión del transporte, de las operaciones de transporte. Bueno, ante todo esto, realmente nosotros preferimos verlo como una oportunidad más que como, digamos, un problema. Y hemos elaborado un pequeño vídeo que resume un poco el resumen, digamos, de nuestra solución, ¿no? Tanto a nivel de, digamos, de sistemas de gestión como a nivel de procesos de trabajo. Este vídeo está disponible también dentro de este vínculo y dentro de la presentación. Luego, pues lo pueden ver. Es un vídeo muy cortito, apenas no lleva cuatro minutos. Y se resume muy bien, pues, todo lo que acabamos de comentar, tanto a nivel del barómetro de transporte como de estos retos y estas oportunidades que hemos comentado. Y también un poco el enfoque de nuestra solución, un enfoque básico de nuestra solución. ¿Cómo podemos ayudar a todo esto? Porque ya hemos identificado una serie de problemas que son genéricos para todo el sector. Pero, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, pues podemos ayudar con una integración de todos los procesos en un único sistema de gestión. Eso es importante. Eso no quiere decir que utilicemos solo un programa. Podemos utilizar varios programas, pero siempre de una forma integrada. Siempre compartiendo datos y siempre compartiendo lógica de negocio. Que no tengamos que duplicar datos y que no estemos trabajando con lógicas de negocio redundantes o deficientes en ese sentido. Esto nos va a llevar a una reducción de los costes operativos sin ninguna duda. Pero también a mejorar las relaciones con nuestros clientes, porque vamos a poder ser más proactivos a lo que nuestros clientes realmente necesitan. Vamos a mejorar el control y el seguimiento de análisis de negocio. Al tener una sola plataforma o un solo repositorio de datos, el análisis va a simplificarse mucho. Y vamos a poder realizar unos análisis más complejos y, sobre todo, en tiempo real. Vamos a mejorar la trazabilidad con el seguimiento detallado de todas las operaciones diarias. Vamos a ofrecer más seguridad a los conductores gracias a estas aplicaciones móviles que hemos comentado. Que también pueden incorporar, por supuesto, avisos en caso de accidentes, etcétera. O de cualquier otro tipo de incidencia que se produzca durante la realización de las tareas de transporte. También vamos a facilitar todo el análisis necesario de nuestros contactos y oportunidades de negocio para mejorar o para generar nuevas oportunidades y nuevos contratos de servicios. Y, sobre todo, algo muy importante, vamos a reducir también los kilómetros en vacía al optimizar todo lo que tiene que ver con la gestión de la planificación de las rutas. También vamos a ofrecer integración de las aplicaciones para mejorar toda esa optimización de rutas y capacidad de carga de los vehículos. Precisamente, luego veremos un pequeño detalle sobre esto. Facilitar la coordinación de los procesos ligados a redes de suministro. Mejorar la coordinación entre los agentes, los diferentes agentes de transporte. La capacidad también de renegociar los seguros en función de datos reales e individualizados de cada uno de los vehículos que nosotros tenemos en nuestra flota. Tanto vehículos, lógicamente, de flota propia, cuando así lo sean. Detectar también medios o rutas poco productivas y que podemos mejorar. Y también programar tanto las revisiones como las reparaciones de nuestra flota, gracias a una gestión integrada también de los talleres que podemos poner opcionalmente. Para todo esto, las soluciones tanto de CRM, soluciones combinadas de CRM y de RP, nos van a ayudar en solucionar todas estas problemáticas de nuestras áreas de negocio. A los gerentes vamos a poder ofrecerles herramientas de Big Data y de análisis de la información, de Business Intelligence, que van a permitir obtener informes detallados de análisis, ofrecer datos basados realmente en nuestra gestión y, sobre todo, ir más allá, ir a un análisis predictivo de esta información. No simplemente de lo que ha pasado y de dónde estamos, sino también hacia dónde podemos dirigirnos. Desde el punto de vista de los comerciales, dispones de una visión de 365 grados en el que estén incorporadas todas las actividades comerciales encaminadas a obtener nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de negocio. Tanto las visitas individuales a cada cliente o potencial cliente, como campañas de marketing que podemos dirigir a un determinado sector que nos interese específicamente. Todo ese esfuerzo va a estar recogido también en el sistema de gestión y va a formar parte del mismo sistema para obtener análisis de información a partir de esos datos. En cuanto a los conductores, todas las herramientas de movilidad que ya he comentado, que nos van a permitir un mayor control y una mayor prevención en tiempo real de todas las cuestiones críticas que se puedan producir a lo largo del transporte, todas las alertas automáticas y, sobre todo, comunicar a nuestros agentes de tráfico en tiempo real la situación de cada una de las tareas vía dispositivo móvil. Eso hace que el operador de tráfico también, a su vez, tenga una información muy detallada sobre todo esto. El Internet de las cosas también favorece muchísimo todo esto y cada vez está más presente en el sector del transporte, tanto con los operadores de sistemas de posicionamiento global, de los GPS, como de cualquier otra sensórica que podamos incorporar en nuestros vehículos y que nos va a ofrecer una información importantísima, no solo para el conductor, sino también para el operador de tráfico, para la persona que está planificando los viajes y está asignando medios y tiene que conocer, lógicamente, cualquier incidencia que se pueda producir durante el transporte. Aquí también entra en factor, para los operadores de tráfico, todas las herramientas de optimización de rutas y de cargas que vamos a ver después con Logisplan. A ver, un segundito. No sé por qué se ha quedado la pantalla. Ahora, en cuanto a la solución de Dive Logistics, de la parte, digamos, troncal de esta solución, es una solución que hemos desarrollado sobre Microsoft Dynamics NAV y Dynamics 365 específica para el sector del transporte, con lo cual, digamos que todo el estándar funcional del ERP, del sistema de gestión Microsoft Dynamics NAV, está integrado con la solución. Por un lado, uno da solución a todo lo que tiene que ver con la gestión económico-financiera y, por el otro, Dive Logistics, da solución a todo lo que tiene que ver con la gestión más técnica del transporte. En definitiva, es una herramienta de gestión 100% integrada que reúne, que engloba todos esos procesos, tanto los procesos de gestión como también los procesos de CRM, de gestión de relaciones con clientes y demás. Todo dentro de la misma plataforma. La funcionalidad básica que nos va a permitir, primero, toda la gestión de nuestra flota, tanto si es propia como si es subcontratada. Los camiones, las cabezas tractoras, los remolques, semiremolques de cualquier tipología, con todas las características específicas que necesitemos para identificar la idoneidad de esos medios de cara a asignarlos a un determinado transporte. La gestión de los pedidos, todas las órdenes de carga, en la que ya vamos a aplicar todas las lógicas de negocio necesarias para establecer todos los envíos, los tramos, las cargas, las descargas, los transbordos, los enganches, los enganches, todo lo que tengamos que hacer a lo largo del proceso, tanto si sea cual sea nuestra modalidad de transporte, tanto si es a carga agrupaje, carga fraccionada, como si es a carga completa. Todas estas operaciones de gestión de pedidos pasan después a la planificación de forma automática en la que ya asignamos los medios correspondientes. En cuanto a la planificación del transporte, nosotros tenemos ya una planificación manual en la que podemos asignar de forma manual a cada viaje los correspondientes medios y también tenemos la opción de incorporar un planificador automático, es decir, de pasar todos esos envíos en los que se han descompuesto nuestras órdenes de carga, pasarlas a un planificador, a un optimizador, que nos va a permitir disponer de unos viajes optimizados, tanto a nivel de ruta como a nivel de carga de nuestros vehículos. Eso también es algo muy importante. Y, por supuesto, toda la gestión económica que se derive de ahí, porque de ahí, lógicamente, va a salir la facturación y, a partir de ahí, vamos a realizar una serie de gestiones económico-financieras para la contabilización, el seguimiento de los cobros y de los pagos, cualquier tipo de análisis financiero, tesorería, contabilidad de costes, control de los activos fijos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, un momentito, a ver si ahora. Nosotros pretendemos, con esta gestión, cubrir todo el, digamos, el flujo de proceso necesario para la gestión, desde lo que sería la orden de carga, que, como hemos comentado, va a necesitar una serie de medios identificados, tanto si son propios como si son subcontratados, da igual. Estas órdenes de carga no solo son manuales, sino que pueden establecerse a nivel de plantillas o a nivel de modelos de trabajo para que sea muchísimo más rápido incorporar un pedido o una orden de carga en el sistema. Y también podemos integrarlo con plataformas que toman órdenes de carga directamente en la web, por ejemplo. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que toda la recogida de las órdenes de carga está optimizada también por el sistema. Desde aquí, y a través de la lógica de transporte que estemos utilizando, se generan los correspondientes envíos y esos envíos son los que pasan al planificador, bien de forma manual o bien de forma optimizada, gracias a un optimizador de rutas, como veremos después con Logisplan. Bien, el resultado de cualquiera de estos procesos, tanto del manual como del optimizado, van a ser los viajes a realizar y esos viajes van a ser nuestro principal elemento de coste. Es decir, que por un lado tenemos los ingresos, por otro lado tenemos los costes, la facturación, y todo esto va a repercutir, va a reflejarse directamente en la gestión económico-financiera de nuestro sistema de gestión. De forma totalmente transparente para el usuario. Es decir, el usuario lo único que tiene que hacer es meter las órdenes de carga o realizar la planificación, el resto, y facturar, lógicamente. El resto, pues ya el sistema se encarga de realizar las contabilizaciones y de hacer todo el seguimiento posterior. Aparte de esto, hay una funcionalidad extendida para todo lo que es la gestión de clientes, una gestión transversal de clientes. Desde que el cliente todavía no lo es, que eso es simplemente un contacto, hasta que el cliente ya se convierte en cliente físico y nos hace, o un cliente concreto y nos hace ya un pedido. Todo esto se gestiona a través de una herramienta de marketing que es Microsoft, que es también el módulo de CRM de Microsoft, que tiene MSN. Seguimos. Hay una serie de módulos extra, ya con esto termino, que complementan toda esta funcionalidad básica que les he comentado. Por un lado, un módulo para gestionar contratos de transporte, es decir, lo que serían desde el punto de vista de generación de la oferta del contrato de transporte y después seguimiento de todos los pedidos que vamos generando a partir de ese contrato de transporte. Si esta es nuestra forma de trabajo habitual, a través de contratos de transporte, pues podemos introducir este módulo de forma adicional. Un módulo que nos permite todo lo que tiene que ver con el geoposicionamiento y la geolocalización de los vehículos, así como de mensajería integrada entre el operador de tráfico y el conductor, comunicación de las actividades durante la realización del viaje, recoger información de diferentes sensores y de tacógrafos, comunicar incidencias, control de alarmas, etc. A ver si nos pasa... Tarda un poquito en pasar. Ya disculparéis la... Ahora. La gestión de talleres también es un módulo opcional que nos va a permitir realizar todo el seguimiento tanto de reparaciones o de ajustes, mejor dicho, preventivos, que se pueden programar directamente en cada vehículo. Por ejemplo, pues revisiones pre-ITVs, cosas de este tipo, cambios de rueda cada X kilómetros, cambios de posiciones de rueda en el vehículo, etc. Hasta, lógicamente, pues también incidencias, reparaciones de incidencias que se puedan producir. También gestión de surtidores que nos permite controlar pues todo el consumo de carburante, los reaprovisionamientos de combustible, etc., etc. ¿Vale? Toda esta gestión también es adicional. Si nosotros la necesitamos, pues podemos poner este módulo extra para ello. Gestión de almacén logístico. Si nosotros no hacemos solo un servicio de transporte, sino que también ofrecemos servicios de almacén logístico, pues este módulo puede también ayudarnos a la gestión. En este módulo también se contempla el vehículo, o mejor dicho, el remolque o el semiremolque, como un almacén más. De forma que automáticamente cualquier operación de enganche-desenganche o trasbordo o trasbordo de mercancía, pues genera los correspondientes movimientos de almacén para tener siempre la carga localizada y la trazabilidad también de todos los envíos. De saber en qué vehículo y no solo en qué almacén está. ¿De acuerdo? La gestión de incidencias que nos permite controlar pues toda la incidencia desde que se produce hasta que se soluciona. Bueno, pues con todas las medidas de calidad que se van incorporando en medio, la asignación a un correspondiente a un responsable, etcétera. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con la solución de incidencias que se pueden producir. En definitiva, pues una serie de ventajas que son inherentes a todo el sistema y que tienen que ver pues con una sencilla operativa ya que estamos hablando de un programa Microsoft y por lo tanto pues bastante conocido en cuanto a la operativa. Se parece mucho a la forma de trabajar que podemos tener pues con cualquier herramienta de productividad personal. Una funcionalidad completa y configurable. Es bastante rápido en su despliegue porque estamos partiendo de entornos de negocio conocido y de empresas ya preconfiguradas que podemos desplegar de una forma muy rápida. Es un entorno 100% orientado a la productividad personal sobre todo porque es muy intuitivo y porque permite poner en una misma pantalla todo aquello que necesitamos para nuestro trabajo fundamentalmente. Es un entorno flexible en el sentido de que podemos personalizarlo. Entendemos que tal cual está funciona muy bien y no hace falta realizar muchas personalizaciones pero si fueran necesarios por cualquier motivo porque son cuestiones a lo mejor troncales para el negocio o diferenciadores para el servicio que en un momento dado están ofreciendo pues se puede plantear cualquier tipo de personalización sin ningún problema. El sistema es 100% abierto en ese sentido. Por supuesto puede integrarse con otras aplicaciones y no sería imposible dentro de este sector y es accesible desde dispositivos móviles tanto desde smartphone como desde tablet. Y como caso de éxito simplemente comentar uno de nuestros clientes es un cliente pues muy maduro dentro de lo que es el transporte en España que es transporte es Vidasoa y que ya confió hace tiempo en nuestra solución y bueno aquí tienen un vídeo que también pueden ver después cuando les pasaremos la PPTI directamente desde aquí pues pueden acceder a este caso de éxito también pues con el testimonio de este cliente y lo que ha supuesto la incorporación de Ibelogistic a su gestión de transporte. Y bueno este es un pequeño resumen de alguna de las frases que pueden encontrar en el vídeo de transportes Vidasoa y bueno pues por mi parte nada más les voy a pasar ya con mi compañero Álvaro para que continúe con la parte de Logisplan. Muchas gracias. Hola, buenos días. Simplemente continuar primero de todo agradeceros vuestra participación en este webseminar. Simplemente os voy a presentar cuatro pinceladas sobre el sistema de optimización logística Logisplan. Es un módulo de optimización logística desarrollado por Evolution Algorithm e integrado con la solución Ibelogistic. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito la presentación. Vamos a definir un poco o entender un poco lo que es Logisplan lo que nos proporciona y como os digo dar unas pinceladas sobre la solución. Logisplan es un software informático inteligente que nos permite optimizar y automatizar el proceso de planificación de rutas y de flotas. ¿De acuerdo? Una de sus características principales es que soluciona de forma global el problema de la planificación. ¿De acuerdo? No necesitamos no necesita el sistema disponer de rutas prefijadas o asistencia manual para crear las rutas a pesar de ello en el caso de que tengamos rutas predefinidas zonas predefinidas que queramos respetar y que queramos que nuestro sistema de planificación las tenga en consideración se pueden incorporar dentro de la planificación. ¿De acuerdo? Y Logisplan y el motor de optimización que lleva incorporado están desarrollados íntegramente por Evolution Algorinx y eso nos permite una gran flexibilidad a la hora de afrontar nuevos sectores, nuevos perfiles o clientes con personalizaciones requeridas. ¿De acuerdo? Como os comentaba el Logisplan genera automáticamente la ruta y la carga en el caso de empresas de transporte de cada vehículo de la flota a partir de las tres patas principales que son la flota de recursos disponibles que como comentaba Eduardo toda esa información está disponible en el RP y de Logistics el conjunto de servicios de entrega recogida o visitas que haya que realizar para un periodo de tiempo ¿de acuerdo? Así a la vez también los productos que por ejemplo tengamos que entregar o recoger esas líneas de pedido que incorpora cada uno de nuestros servicios de entrega o recogida ¿de acuerdo? Y por último una de las cosas más importantes a tener en cuenta durante la planificación que son los condicionantes técnicos es decir todas aquellas características de un recurso de un camión de una furgoneta de un vehículo que se tienen que tener en cuenta o que se tienen que cumplir para que ese recurso pueda realizar un servicio de entrega o de recogida ¿de acuerdo? El que más rápido nos viene a la mente es por ejemplo el tamaño del vehículo puedo tener clientes a los que el acceso con un trailer de tres ejes me resulta complicado y por lo tanto tengo que ir con un vehículo de un tamaño inferior ¿de acuerdo? Pero bueno pueden haber infinidad de condicionantes técnicos que se tengan que tener en cuenta como puede ser tipología como puede ser imagen de un vehículo como puede ser acreditación de ciertos conductores para poder acceder a los recintos de ciertos clientes etc. ¿de acuerdo? Toda esa información de los condicionantes técnicos también se incorpora dentro de Logisplan a la hora de planificar y optimizar las rotas ¿de acuerdo? Como pinceladas de lo que son las características del sistema de planificación y optimización logístico-Logisplan ¿de acuerdo? Tenemos la localización automática en el mapa de los puntos de entrega recogida a partir de direcciones o geocorgenadas podemos trabajar en el mapa para corregir esas direcciones y de manera manual modificarlas tengo una representación gráfica de las rutas tengo múltiples franjas que es uno de los comentarios que en la presentación anterior han aparecido múltiples franjas asociadas a mi cliente con sus correspondientes servir tiempos de entrega de carga o de descarga ¿de acuerdo? Logisplan controla la compartimentación de vehículos para por ejemplo distribución de hidrocarburos o distribución de productos alimenticios en líquido y también el control de incompatibilidades entre productos por ejemplo si he llevado gasolina 95 luego en complomo luego no puedo llevar gasoil si he llevado pienso animal para porcino luego no puedo transportar pienso animal para agrícola por ejemplo ese tipo de incompatibilidades entre los productos dentro del mismo viaje o incluso entre viajes consecutivos como os he comentado los requerimientos técnicos del vehículo para cada servicio control por supuesto de capacidad de carga y o volumen costes de flota propia selección del peso específico de la optimización ¿de acuerdo? posibilidad de simulación y por supuesto integración como ha comentado Eduardo una parte muy importante es que toda esta información que nosotros necesitamos para realizar la planificación de rutas no es necesario volverlo a introducir en el sistema sino que hay una integración con los sistemas corporativos utilizados por la empresa en concreto con iVlogistics en este caso que estamos tratando las ventajas de los sistemas de optimización de rutas de Logisplan en concreto es por supuesto una mejora en la eficiencia de la distribución ¿de acuerdo? hemos visto en la presentación anterior que un 45% de las empresas no están optimizando lo que son las rutas ¿de acuerdo? ahí tenemos un gran poder de mejorar nuestra eficiencia ¿de acuerdo? otro punto muy importante es la automatización hay muchas empresas que realizan una planificación muy buena pero la realizan de manera manual a diario o semanalmente eso implica un coste de tiempo y de recursos que podemos reducir automatizando la planificación de rutas con un sistema como Logisplan optimizo el uso de mi flota puedo por ejemplo minimizar el número de kilómetros que realizo tanto en carga como en vacío o puedo reducir el número de vehículos necesarios para poder realizar mi planificación a diario como todos los condicionantes se introducen en el sistema antes de poder realizar la planificación o para poder realizar la planificación hay un cumplimiento de normativas y restricciones 100% es decir nunca voy a enviar un camión grande a un cliente al cual no puedo entrar por no tengo acceso ¿de acuerdo? toda esa información se tiene en cuenta y no no tengo que tenerla en mente del jefe de tráfico o del operador tengo una respuesta eficiente a cambios de última hora tengo un control total por parte del usuario para poder realizar cambios manuales Logisplan realiza la planificación de manera automática es lo que hemos comentado pero el jefe de tráfico el usuario siempre tiene el control para poder realizar cambios manuales y ver esa diferencia o esos cambios que implicaciones tienen en la planificación ¿vale? y por último Logisplan permite una parametrización en lo que nosotros llamamos la función de optimización ¿de acuerdo? la función de optimización si luego me da me da tiempo y vemos que vamos bien de tiempo os pondré un ejemplo ¿vale? pero cuando uno habla de optimizar puede optimizar muchas cosas puede reducir los costes puede reducir los kilómetros puede mejorar la calidad de servicio y Logisplan permite definir cuáles son mis criterios de optimización no siempre estoy buscando una mejora en coste a veces simplemente lo que quiero es respetar todas las franjas horarias de todos mis clientes a pesar que eso implique realizar más kilómetros pero yo tengo un compromiso con mis clientes y quiero mejorar esa calidad ese puede ser un criterio de optimización como otro cualquiera ¿de acuerdo? simplemente comentar que Logisplan está implantado en más de 100 clientes a día de hoy ¿de acuerdo? en diferentes sectores eso nos permite tener como comentaba Eduardo ya perfiles estándares de tipos de planificación o de tipos de empresas disponibles y por lo tanto una implantación muy rápida y además nos permite tener clientes de sectores tan diferentes como puede ser distribución de hidrocarbures o transporte de turistas el tener mucho margen de maniobabilidad en lo que es la configuración del sistema ¿de acuerdo? tenemos muchas opciones en el sistema que se pueden utilizar o reutilizar desde un sector hasta otro y eso el hecho de que nosotros seamos los desarrolladores del sistema al 100% nos permite esa libertad ¿de acuerdo? y tener sectores de sectores de tener clientes de sectores muy diferentes nos da una gran flexibilidad a la hora de configurar nuestro sistema de optimización logístico ¿de acuerdo? el motor de optimización de Logisplan se basa en una técnica que se llama los algoritmos genéticos eso sería una presentación para otro webinar por lo cuanto no voy a entrar aquí pero bueno simplemente que sepáis que nosotros también hemos desarrollado el motor de optimización con lo cual eso nos da también de nuevo mucho margen de mejora y mucho margen de actuación a la hora de modificar lo que consideremos necesario ¿de acuerdo? y bueno los algoritmos genéticos se utilizan para resolver problemas del tipo de minimización o maximización de una función de optimización en este caso la función de optimización es lo que nosotros definimos como el coste de la planificación que no solo es dinero sino que pueden haber muchas cosas que se tengan en cuenta ¿de acuerdo? simplemente un esquema de cómo funciona Logisplan básicamente y muy sencillo es tenemos todo un RP del cliente en este caso es IbeLogistic pero puede ser cualquier otro origen de datos en el cual tengamos todos los datos de entrada que necesitamos como pueden ser los recursos y los servicios y los condicionantes y toda esta información todos esos datos se pasan al sistema Logisplan y como hemos comentado Logisplan de manera automática genera las ojas de ruta y las órdenes de carga para cada recurso de la flota ¿de acuerdo? si estamos hablando de planificaciones diarias pues tenemos una planificación para cada día si estamos haciendo planificaciones a más de un día una semana por ejemplo tendremos los viajes para toda la semana de funcionamiento ¿de acuerdo? Esa información se devuelve como hemos visto en el esquema que ha presentado antes Eduardo esa información se devuelve en forma de viajes para cada uno de los recursos donde tengo para cada uno de los viajes tengo el conjunto de entregas que tengo o de recogidas que tengo que realizar ordenadas según la distancia los horarios los condicionantes toda la información que haya tenido que tener en cuenta a la hora de optimizar esa como comento esa información se devuelve bien a través de un RP centralizado y luego que se distribuya a los diferentes elementos que forman parte de mi proceso como pueden ser los vehículos los conductores los jefes de tráfico o incluso los clientes dándoles acceso a plataformas web donde pueden consultar su horario de entrega como podemos distribuir directamente a sistemas embarcados como pueden ser GPS que no hace falta que pasemos por un RP sino que podemos simplemente volcar las rutas directamente a través de ellos ¿de acuerdo? a ver si pasa la página ahora vale simplemente no me da tiempo en esta presentación ni en estas cuatro pinceladas que hemos hecho hoy poder presentar el sistema funcionando sí que existen varios tutoriales en internet donde podéis verlo tenemos nuestra página web donde podéis consultar y donde podéis acceder a demos del sistema simplemente os dejo unas pantallas del sistema para que veáis el tipo de programa en el que estamos hablando tenemos una visión general de la planificación tenemos unos detalles de lo que son la parte de los servicios o la parte de los recursos en este caso tenemos la parte de optimización del motor de optimización donde definimos nuestros criterios y donde vemos la evolución de la planificación como el sistema va mejorando cada vez y por último tenemos una visión de cómo el sistema presenta los resultados al jefe de tráfico o a la persona que está validando la planificación tenemos un conjunto de información tanto de recursos como de viajes en la parte inferior tenemos las rutas a nivel esquemático son líneas rectas pero simplemente es una representación de las rutas ¿de acuerdo? para que quede gráficamente más sencillo y una parte de las estadísticas donde podemos ver diferentes ratios euro kilómetro coste kilómetro coste cliente kilómetros viaje bueno diferentes ratios que podemos añadir al sistema para que nos proporcione información para evaluar la bondad de nuestra solución según estamos planificando ¿de acuerdo? insisto que desde nuestra página web se pueden acceder a demos del sistema casos de éxito y más información del sistema logístico y nada simplemente agradeceros vuestra participación mostraros las páginas tanto del producto como de la empresa Logisplan como Evolution para si necesitáis una información y quedamos a vuestra disposición ¿de acuerdo? muchas gracias muchas gracias Eduardo muchas gracias Álvaro muchas gracias a los dos nos hemos pasado un poquito de tiempo pero bueno solamente comentar que hemos tenido bastantes preguntas en el chat para no alargarnos ¿qué os parece ambos os pregunto si contestáis alguna pregunta y ya el resto lo hacéis personalmente ¿qué os parece? perfecto bien pues vamos una pregunta creo que Joaquín comenta nuestra empresa gestiona un negocio de transporte pero además tenemos actividades de diversa índole ¿se podría gestionar de forma integrada todas las empresas? entiendo que es para Eduardo ¿verdad? Eduardo ¿me escucháis? ahora sí te escuchamos vale vale sí digo que es una pregunta para mí si es para el RP Joaquín pues mira por supuesto el sistema es multiempresa y esto implica que en la misma base de datos pues podemos tener varias empresas compartiendo tanto lógica de negocio pero cada una con su conjunto de datos ¿vale? todo el sistema de gestión RP toda la funcionalidad que despliega es genérico con lo cual nos va a servir para cualquier tipología de empresa en principio y luego tenemos Cyberlogistic que está como un módulo más dentro del RP que nos va a dar solución a las empresas o a la empresa que tengas dentro de tu perímetro societario que tenga que ver con la gestión de transporte al margen de esto pues tenemos todas las herramientas por ejemplo como Intercompany que nos permite pues gestionar todas las operaciones entre empresas como por ejemplo puede ser que una compra y la otra vende y automáticamente pues todos los movimientos y documentos generados quedan vinculados mejorando pues todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de las operaciones evitar errores y mayor productividad a la hora de de trabajar y todo lo que tiene que ver con la consolidación societaria es decir que si aparte si tenemos por ejemplo 3, 4 o 5 empresas dentro de nuestro perímetro societario y queremos obtener una información consolidada tanto a nivel contable como a nivel analítico de esas empresas pues también tenemos todas las herramientas de consolidación dentro del RP que nos van a facilitar esa visión Bueno muchísimas gracias a los dos y en principio agradeceros a todos los asistentes y comentaros que os hemos puesto en pantalla un breve cuestionario que bueno de alguna forma puede mejorar los servicios que Bermatic ofrece y sin más muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión gracias Álvaro y gracias de acuerdo Gracias a vosotros un saludo María María gracias a vosotros y gracias a vosotros